I feel so free There is possibility 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 Hola muy buenas a todos Estamos en una nueva parte de Sonic Heroes Y intento conseguir la esmeralda Y después vamos a ir al jefe Y mientras vamos por aquí Wow, he demasiado lag Na 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 Ay esta es fácil Que me acuerdo ahora Demasiado lag hay aquí Na 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 Vamos alcanza Sonic Tú eres el rápido Por aquí hay Vamos Consiguela, consiguela Que estamos cerca Vamos hombre Vamos hombre Vamos hombre Vamos hombre Vamos hombre Vente cerca Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Vamos, vamos, vamos No no no, por abajo no Por abajo no, por abajo no Digo para arriba Vamos a intentar agarrar eso No 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 no, por acá no no, por abajo no Ya casi Vamos la mitad A ver ¿Dónde puedo alcanzarla? ¿Dónde puedo alcanzarla? ¡Lo alcanzo! ¡Lo alcanzo! ¡Vamos! ¡Vamos, sirve! ¡Sirve! ¡Sirve! ¡Lo alcancé! ¡Bien! ¡Uy, ya que se terminaba! ¡Dios! ¡Ay, por fin! ¡Me mal de conseguida! ¡Bien, bien, bien! ¡Deturo! ¡Uuuuuh! Al menos la conseguí. Láxeme que no he conseguido. Tal vez después la consiga, haga una parte aparte de la final y la consiga. Sí, ¿por qué no? Mmm... Ok... Esa parece que fuera la máxima arma, pero no es... ¡Mira Sonic! ¡Ese sí que está el verdadero! ¡Ya lo acabo! ¿Por qué se ve el volumen tan alto? ¡Altrabox! ¡No! ¡Altra... Alba... ¡Altra... Aztrox! ¿Por qué la música se oye tan alto, Dios? ¡No! 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 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ¡Hombre! ¡Ahhh! ¡Vamos! Tengo que tener cuidado con esto Espera, espera ¡Ay! Siempre en esta parte me caía ¿Por qué se ve bien tanto la música? ¡Vamos con Sonic! No, con SONIC dije ¡WUH! Daña motores Daña motores Daña motores Casi me caigo Uy, estoy cerca Salta rayo laser O en serio, hombre Bien, lastimado Aquí hay un level up O en serio, hombre En esta parte voy con tres Bueno, estaba, ahora está No lo vi Va bien, sigue Sigue Vamos, hombre Deja disparar, hombre Ven ellos, ven ellos Ven ellos Ven ellos, en serio No puedo atraparse Ulti con ellos Vamos En serio, hombre No quiero Quiero alcanzarlo Vamos, lo lastimo Vamos, hombre Hombre Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Esta parte siempre me preocupa mucho Vamos Bien, la pasión No la puedo creer Bien Bien En serio, le falta eso 26 Bien Dios Oh, sí Tengo 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 Espera, espera Espera Ya No, no Ya Toma La furia de Power Tinger Delta Con equipo Vamos En serio ¿En serio? ¿Eso no va a estar? ¿No va a estar? Por aquí Por aquí Por aquí Lo acabo de ver Vamos Vamos Con su mis puedo Bien Bien Falta esa parte Hombre ¿Por qué me iré para ese lado? Que se me cayó Un level up para Tails Un level up para Tails Intentar la estimar con Tails Ahora que tengo un level up Espera Que pase un poquito Vamos 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 Golpeale, golpeale, golpeale No, no, no No, no, no No, no, no Vamos Vamos Estoy cerca Estoy cerca Estoy cerca Vamos 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 10 10 10 10 2 Bien Vamos 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 Un poquito más anillos Este es fácil Llego en frente antes Acá no se vuelve De hacer eso Lo que él se paraba antes Wow Eso casi me dispara Aunque no creo eso Disparo te daño Así tengo para Esperarle Llego en un level up para Tails Me va a servir de mucho Oh rayos Vamos 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 Estoy cerca Cuidado Vamos Yo que lo consigo Yo que lo consigo Vamos 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 No 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 Oh Ya tengo Ya tengo Ah bueno Ya lo derroté Eh No Te pagas por eso Sí Llego Bien Ha costado lo suyo Pero bueno Eh Hay que tenerlo como ciencia Bien Haste superado Y vos derrotado Tiempo 4 minutos 28 centímetros Más Mejor que una E Cómo que no Mejor que una E Creo que venía secuencia Ahora Creo Secuencia ¿O no? Sí Que no se pudieron No se pudieron dar cuenta Es verdad ¿Cómo no te diste cuenta? Sonic It's not an Eggman Robot Sí Sonic Knuckle Link Metal Metal Oh Bueno chicos Dejamos hasta acá Espero que haya gustado el video Como siempre Y no sé si está No sé cuánto minuto llevo Pero bueno Parece que Ah sí De alguna parte Para mi cortita Para mi cortita Directamente Bueno Entonces Nos veremos en la Siguiente parte Como siempre O en otro video Y Algunos me talán que estoy Subiendo un poco de video No todos los días Porque claro No tengo problema Y no No quiero interrumpir Con mis problemas Y todo eso Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Por eso sí Eh Más o menos No estoy en mi casa Aviso Por eso Tardo un poco En subir videos No sé cuál sea Mi próxima Ya se Ya se me ocurrirá Como siempre Siempre tengo algo Que hacer Y bueno ¿Qué se lo va a hacer? Y pobre Le estoy aburriendo a ustedes Estoy esperando Que se cargue Por eso Bueno Lo voy a mostrar La próxima Como siempre Y no sé Aprovecho A saludar Un saludo Bien grande Ya sube ¿A quién? ¿A qué dijeron Que saludaran A mis compañeros? Como siempre De clase De escuela Un gran saludo A Santi Claro Ya sabe Quien Santi Dani Y Nico Bueno Nos vemos hasta la próxima Chao Chao